Lanzamiento del Tour de Panamá 2022. Siete etapas, ocho corredores por equipo de más de 13 países van a estar presentes aquí en esta fiesta del pedal que se celebra en mi país durante este mes de agosto. Aquí hemos hecho entrevistas con personas claves que forman parte de la comunidad del ciclismo en nuestro país. Así que bueno, aquí las entrevistas y sobre todo invitarlos a que el resto de este contenido lo vean mañana por las pantallas de NEXT en el Noticiero Estelar. Y el objetivo es de que gane el equipo, no importa qué corredor sea, sino que la victoria se quede aquí. El Tour se realizará del 22 al 28 de agosto y están totalmente invitados para que nos acompañen y nos sigan durante todas las etapas que serán bastante emocionantes y con mucho espectáculo. El Tour de Panamá 2022 con mucho nivel y sobre todo con esa presencia en esta oportunidad de España otra vez de corredores de Europa. ¿Qué tal este año esas expectativas para Panamá y el crecimiento del ciclismo? Súper. Y tú que vienes de Europa, que has visto cómo el ciclismo se vive allá, puedes comparar, si se queda más el ciclismo, de cómo Panamá ha llevado el ciclismo a otros niveles. La verdad con una gran expectativa, contento. Como lo dije antes, contento que en la mesa principal del Tour de Panamá tengamos las autoridades que administran este país. Porque lo más importante es meter el ciclismo en la cultura panameña. Ya lo dije antes, los 30 países que participaron en el Tour tienen una similitud. El ciclismo prevalece en su cultura y Panamá estamos alcanzando eso. Competitivamente bien, siento que Panamá tiene oportunidad nuevamente de ganar el Tour. La verdad, a mí en lo personal, quien gana el Tour le deseo lo mejor. Las etapas son hechas para que sea un juego limpio. Que los extranjeros y los panameños, que los panameños no tengan ninguna ventaja sobre nadie. Pero confío que de verdad el nivel que tiene Panamá es alto y puede ganar nuevamente el Tour. Y precisamente estando en el Tour de Francia, y conocer y evaluar y ver y escalar esos puertos de montaña y ver ese nivel y conocer esa alianza que ha hecho Panamá con la Federación Española, me llena de mucha ilusión como panameña de ver a los jóvenes que están ahora mismo en este proyecto de Euroteam. Sí, exacto. Ellos están corriendo en España, regresan ahora al Tour a otro nivel. No es fácil, el nivel de Europa es el nivel máximo. De hecho, con los muchachitos que están corriendo este año, hace dos años, el que pone en edad ya va para la Vuelta a España este año, o sea, 19 años. Entonces sí, pero sí es una gran alianza, una gran alianza y haremos alianza con otros países y cada vez tendremos más panameños practicando, estudiando en Europa, aprendiendo la cultura y los idiomas y trayendo lo bueno de Europa a Panamá, que eso es lo importante. ¿Por cuántos años, señor Vicente, tendrá esa alianza con la Federación Española hasta el momento? ¿Y si se aspira a otras alianzas con otros países? Ahora mismo la alianza es limitada. Cuando firmamos el acuerdo era empezamos hoy y que dure todo el tiempo que tenga que durar. Y eso nos encantó. De hecho, tenemos conversaciones también con el equipo de Valverde, que tiene una fundación que es similar a la de nosotros. Tenemos conversaciones con Italia, tenemos conversaciones con Holanda, con Bélgica, creo que vamos a ir con Asia, o sea, nosotros vamos a incorporar más, a mandar más panameños a Europa y a traer europeos a Panamá también, que esa es la meta que tenemos. Bueno, esperamos en Pedaleta 6.5 tener esas primicias y estar de cerca, ya que desde el día uno siguiendo el deporte que me apasiona también como ciclista y encantada de poder estar aquí compartiendo a la comunidad ciclística panameña lo que ocurre con la Federación y todo el ciclismo panameño. Gracias. Bueno, gracias a ti por apoyar el ciclismo y por practicar el ciclismo. Vale, gracias. El presidente de la Federación lo dice, ellos han recibido en esta administración más recursos que en otras administraciones y el compromiso es no de Héctor Branco dirige la institución, sino debe ser de una política de planificación deportiva que no importa quién dirija la institución, no importa qué gobierno esté de turno, hay que invertir en deporte. El deporte no es un gasto. Hoy en día el deporte en la institución es visto como un gasto, es más, está en el renglón de gastos y yo lo digo, lo sustento, el deporte no es un gasto, el deporte es una inversión y a la medida que empecemos a decirlo, a decirlo y a sustentarlo, yo creo que los presupuestos que necesita el Instituto Panameño de Deportes deben de ser en base a la inversión que genera el deporte como movilidad y como una situación hasta de salud hoy en día. Y como han podido escuchar, mucho nivel en Panamá, sigue creciendo el ciclismo, siguen apoyando autoridades y empresas privadas se continúan sumando a respaldar este deporte que cada día crece más en mi país, así que atentos, como les digo mañana, entrevistas completas con los atletas panameños que van a estar presentes en este Tour de Panamá 2022 en el estelar de Next Noticias.